Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Ávila, la cuentera de La Tabacarera, y el día de hoy les traigo... ¡Uy! No uno, ni dos, sino tres libros maravillosos. Sí, el día de hoy les traigo muchas actividades, fíjense. Traigo los cuadernos de Violeta. Pero tienen que conocer a Violeta primero. Bueno, déjenme se las presento. Ella, ella es Violeta. ¿A poco no está bien bonita? ¿Verdad que sí? Déjenme les leo el principio nada más para que entiendan un poquito quién es Violeta y qué hace. Uno, el don. A Violeta le encanta leer. Lee las hojas y las cortezas de los árboles. Lee las huellas de los animales. Lee los vuelos de semillas, de insectos, de aves. Y también lee las formas de las nubes. Violeta tiene ocho años. Dos trenzas anudadas con tallos de junco y una abuela maravillosa. Violeta pasa gran parte del verano con ella, en su granja, mientras sus padres trabajan. Su abuela no se pasa todo el día diciendo, Violeta tal, Violeta cual. Ella sabe dejarla en paz. Y eso le encanta a Violeta. Además, la abuela tampoco le niega que sea capaz de hablar con los animales. No le dice que tiene demasiada imaginación. La abuela se limita a escucharla cuando le cuenta lo que ha hablado con ellos y lo llama el don. En la granja, Violeta siente que respira. También en el río, en el prado, en el bosque. Aquel es el mejor lugar del mundo. Abuela, aquí me siento libre. Puede estar todo el día al aire. Por eso, Violeta lo llama al aire. A Violeta le resulta difícil permanecer quieta. Su abuela a veces no puede evitar decírselo. Violeta, para un poco. Tus padres dirán que no te cuido. Violeta le responde abrazándola. Tú sí me cuidas mucho. Eres la mejor abuela del universo. Los ojos azules de la abuela y los ojos negros de Violeta se entrelazan. Y Violeta añade. Es que me gusta tanto explorar. La abuela alza su dedo como una batuta y comienza. Vale, pero recuerda. Siempre con barbas. Y acaban la frase a la vez mientras se ríen. ¿Quieren conocer a Barbas? Miren, él es Barbas. Siempre acompaña a Violeta en todas sus aventuras. Y en esta, por ejemplo, Un paseo por el río, que es la primera aventura de los cuadernos de Violeta, Pues, ya se imaginarán. Anda Violeta paseándose y encontrando cosas interesantes y hablando con los animales. Porque los animales, si uno sabe escucharlos, los entiende muy bien. Pero de pronto escuchan un ruido que no habían escuchado antes. Y su abuela ya le había dicho que si se encontraba con un cazador, Porque hay muchos cazadores furtivos, Gente que va con armas a cazar animales, pájaros, en fin, Pues tenía que regresarse, no fuera a ser que le tocara un disparo. Podría ser un accidente, pero un accidente terrible. Así que la niña no sabe ni qué hacer, se espanta tanto que se esconde. Pero, bueno, no les cuento qué pasa, Porque tienen que enterarse de qué sucede después. Y como Barbas, como siempre, salva la situación y salva a Violeta. Porque siempre la acompaña en todas sus aventuras. Violeta, y esta serie de tres libros, los cuadernos de Violeta, A mí me encantó, porque tiene unas actividades, Hasta yo empecé con mis actividades, ¿saben? Porque como uno no puede salir y de repente te quieres escapar, Pues escapémonos con Edelvides. ¿Qué les parece si hacemos unos cuadernos nuestros? Yo ya tengo los cuadernos de Gloria. Bueno, empecé con uno. Una libretita. Miren, esta la tenía guardada por ahí en algún lugar, Y ya tengo mi libreta. Está bonita, ¿no? Y ya tengo mis actividades. Por ejemplo, se me ocurrió, para este primer libro, Paseo por el río, Ya lo leerán ustedes y sabrán por qué se los digo, A mí se me ocurrió hacer en este cuaderno una serie de fotografías. Quiero empezar a ponerlas. Y ahora que tengo una impresora, Es que todavía no tengo impresora, Pero si ustedes tienen impresora o tienen... O por qué no mejor dibujar, Como no se me había ocurrido antes. Puedo guardar las fotos en mi celular un tiempo, Pero también las puedo dibujar. Se me ocurrió hacer un cuaderno de manchas. Es que a veces uno no puede evitarlo. Estás todo el tiempo en la casa, Se te cae el agua de Jamaica en el mantel, Y se queda la mancha aunque lo laves. ¿Por qué no sacarle una fotografía y encontrarle forma? O las manchas de los perros o los gatos cuando entran del jardín a la casa. O que fueron a la calle y, bueno, siempre van a dejar huellas. Y antes de limpiarlas, tomarles una foto. Y hacer un cuaderno de huellas. Si no tienen libretas, podrían hacerlo ahí mismo en su celular. O, si no tienen libretas... Yo tengo muchas libretas, ¿saben? Yo colecciono libretas. Así que tengo muchos cuadernos. Este lo compré hace mucho tiempo. Está muy bonito. ¿Ya vieron que está hecho así como de hojas? ¿Se imaginan si ustedes hicieran un cuaderno así de hojas? De hojas grandes, de árboles que se hayan caído. No que arranquen las hojas de los árboles, Pero, ¿qué tal si ustedes hacen una libreta con hojas de árboles? Y con hojas viejas. Hojas que puedan usar, ¿no? Que sean como recicladas. Y hacer su propio cuaderno. Estaría muy bueno, ¿no? Miren, esa también tiene una baja por atrás. Se ve padrísimo, ¿no? Con maderita. Y lo pueden amarrar con una cinta o con un pedazo de hilo, de agujeta vieja. Puede ser. Se pueden hacer su propia libreta. Yo me hice hace muchos años una libreta. Y empecé a escribir en ella. Pero ahora ya va a ser uno de mis cuadernos también. Porque voy a hacer otros cuadernos con otras actividades con los cuadernos de violeta. Miren, ustedes juntan muchas hojas de cuadernos que ya no utilizan y luego lo pueden coser. Esa actividad estaría padre. Hacerse unas libretas para tener un diario, comenzar una aventura cada día con cada libreta. Tener una libreta como esta que yo me estoy armando con mi libreta de manchas, por ejemplo. Y después, si leen los demás cuadernos de violeta, se les van a ocurrir otras actividades. Están muy interesantes. Fíjense. Ya les platiqué un poquito de un paseo por el río. Pero está la cabaña en el bosque. Ahí se encuentra con un conejito precioso, un gazapito, que lo venía correteando una zorra y casi lo alcanza. Pero violeta se hace amiga de él. Tiene unas ilustraciones preciosas de Merce López. A mí me gustaron mucho. Ella tiene su propia cabaña. Gracias a que la abuela le da cuerdas, pedazos de madera. Y gracias a que Barbas, que es un perro muy grande y muy fuerte, le ayuda a cargar todo esto, Violeta se construye su propia cabaña en el bosque. ¿Se imaginan tener una cabaña en el bosque? Ay, eso sería maravilloso. A mí me encantaría. Es como un refugio. Tal vez ustedes podrían construir su propio refugio dentro de su casa. Tengo una amiga que con su hija construyó, con una caja enorme de cartón, construyó su propia casa, su propio departamento. Porque la niña decía que ella estaba harta de repente de la abuela y de la mamá y ya no las quería ver todo el tiempo. Y entonces se construyó su propio departamento dentro de su casa. ¿Por qué no se construyen ustedes su departamento? Y además, pues bueno, adentro de su departamento pueden ustedes, con sus libretas, pueden hacerse una libreta, inclusive con un pedazo de cartón. Miren, esta yo la hice hace muchos años. La forré con papel de china que tenía. Y entonces me hice, con un pedazo de cartón, una libreta, le metí hojitas. Y ahí empecé a escribir cosas y cuentos. Miren, aquí tengo algunos, hasta algunos poemas. A veces uno necesita sacar lo que traía dentro del alma, ¿no? Como hace Violeta con sus cuadernos. Se puede hacer una libretita muy linda, con unas cuantas hojas, las doblan a la mitad y luego las pueden pegar y coser. Y ya que están cosidas, entonces la pegan al cartón y ya tienen una libreta que ustedes mismos hicieron. Un cuaderno más para las actividades que quieran. A mí se me ocurría, por ejemplo, con lo de la cabaña en el bosque, a mí se me ocurrió hacer un cuaderno de cosas interesantes. Sí, hay cosas bien interesantes que uno no se da cuenta que existen. Por ejemplo, ustedes antes estaban en la escuela todo el tiempo y no se daban cuenta de lo que pasaba alrededor de su casa o de su departamento. ¿A poco no? Pero ahora que nadie puede salir, ¿qué sonidos son los que ustedes escuchan alrededor? ¿A qué horas dejan de pasar los carros? ¿O a qué horas empiezan a pasar carros por las avenidas? ¿O a qué hora empiezan a cantar los pajaritos? ¿O la hora, no se han fijado que hay una hora muy específica en la tarde en que si hay un árbol cerca, aunque sea un arbolito cerca, los pajaritos empiezan a pelear por las ramas, por un lugarcito en las ramas? Son sonidos muy interesantes también, son cosas interesantes de observar en la vida. Y se me ocurrió también, por ejemplo, escuchar, porque a veces se escucha, los vecinos tienen el volumen de la tele muy fuerte, ¿qué programas verán los vecinos? Y ahora que están en la mañana ustedes, ¿escuchan la música que escuchan sus vecinos? ¿Les gusta? Podrían hacer algunas anotaciones en ese cuaderno de las cosas interesantes que escuchan. De la calle, gente que va caminando y que dice una frase y tú dices, ¿qué dijo? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué querrá decir? Y a lo mejor de esa frase, esa frase puede ser el detonador para escribir una historia, un cuento. Ese sería un cuaderno de cosas muy interesantes. Que ustedes, aunque no sepan por qué dijo cierta frase una persona que iba pasando cerca de su ventana, ustedes inventan una historia de esa frase, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Por ejemplo, está también la otra aventura. Ah, está como me gustó. El otro cuaderno, el tercer cuaderno de Violeta. Sorpresa en la granja. Es muy bonita esta historia. Porque, pues bueno, en la granja pasan cosas como, por ejemplo, hay que limpiar. Hasta a su abuelita le toca limpiar. También le toca limpiar los establos. Y también le tocó a Violeta. Le tocó juntar... Le tocó juntar... Sí. Pues un poquito... Del desperdicio de los animales. Pero tiene que hacerlo con cuidado porque si no se le cae. Imagínense nada más. Bueno, pero traía un overol, traía botas de plástico, así que no hubo problema. Y después, pues se bañó. Pero luego se da cuenta que algo está pasando. Con un animal que es muy lindo. Es muy lindo. Es que... ¿A ustedes les gustan los burros? A mí me encantan los burritos. Y hay un burrito en la granja que es... Ah, es el consentido de Violeta. A ella le encanta. Y además, se ha hecho su amiga. Porque como ella habla con los animales y los entiende muy bien, pues se ha hecho su amiga. Miren qué hermoso. Además le da de comer sus zanahorias. El burro es muy lindo, es muy tierno, es muy noble. Pero luego se da cuenta de que algo va a pasar porque resulta que este burrito era burrita. Bueno, va a tener burritos. Y ya está a punto, a punto de parir. Y Violeta quiere ver el nacimiento, pero... Pero no es bueno a veces molestar a los animales cuando eso va a pasar. ¿A ustedes no les ha pasado que en su casa tienen un perro, una perrita y cuando tiene perritos? O un gatito, una gatita cuando tiene gatitos. ¿Podrían hacer una libreta de ese tipo de cuestiones? Por ejemplo, bueno, si no han tenido perros o gatos, o no han visto a una gatita parir a sus gatitos o una perrita, a mí se me ocurrió hacer un cuaderno de hechos que descubrimos, de cosas que descubrimos. Por ejemplo, yo apenas descubrí en un árbol que está muy cerca de mi ventana un nido de pajaritos. Eso es algo maravilloso, descubrir un nido de pajaritos. ¿Ustedes no lo han descubierto? No, no han descubierto. Es que este es hermoso. O por ejemplo, el nacimiento de los perros o los gatos. ¿O qué otra cosa interesante creen que haya pasado cerca de ustedes? Algo que hayan descubierto. Ah, y tal vez una mirada de cariño entre sus papás. Podría ser un descubrimiento bonito. Porque nunca nos ponemos a observar realmente cómo se miran nuestros papás. O cómo miramos a nuestros hermanos. O, no sé, pueden descubrir cosas lindas. O cuando alguien está triste y se acerca el perro a lamarte la mano. Cuando descubres ese momento de lealtad y de cariño de tu perro, está bonito. Así que, ya saben, yo me escapo con Edelvives porque es muy divertido. Entre sus historias, sus libros, pero además, ¿libretas? Uy, yo tengo muchas. Soy coleccionista de libretas y creo que ahora voy a tener más porque estos cuadernos me inspiraron a hacer cosas. Miren qué bonita. Esta, por ejemplo, está muy fácil. Y les digo, juntan unas cuantas hojas, las cosen y luego pintan su libreta del color que quieran. O buscan texturas diferentes para que sea una libreta diferente. Tantas ideas que me dieron los cuadernos de Violeta, de Pepe Maestro, con estas ilustraciones preciosas de Mercé López. La verdad es que me escapé hasta este lugar al aire. Ahora que no podemos estar al aire, pues vámonos con Violeta para estar por allá y pasear por el río y ver a las grullas y ver qué pasó con ese cazador furtivo y quién es Barbas. ¿Y cómo nacen los burritos? ¿Descubrir tantas cosas maravillosas de la naturaleza? Pues nosotros no tenemos ahorita esa oportunidad de salir. Bueno, físicamente, porque si nos vemos con Violeta, uy, vamos a recorrer unos lugares maravillosos y vamos a conocer la niebla también, que a veces da un poco de miedo. Pero Barba siempre está ahí para salvar la situación, así que no se preocupen por Violeta porque la pasa muy bien. Y bueno, yo ya me voy porque voy a seguir con mis cuadernos, voy a seguir haciendo anotaciones porque he descubierto hechos muy interesantes de mis vecinos. No es que esté de chismosa, pero es que uno se entera de todo porque ahora, pues como no salgo mucho a la calle y eso, pues, uno inevitablemente termina escuchando cosas interesantes. Algunas no tanto. Música que te gusta. Descubres incluso música que no sabías que existía y que está muy buena para bailar. A veces los vecinos no tienen tan buen gusto musical, déjenme, les digo, pero bueno, ese es otro tema. En fin, escápense con Edel Vives, con los cuadernos de Violeta esta vez. Y nos vemos para la próxima. A ver qué más se nos ocurre hacer para que nos escapemos con Edel Vives y para ir al aire y para ir a otros lugares. Yo soy Gloria Ávila, la cuentera de La Tabacalera, y es un gusto estar con ustedes siempre. Nos vemos para la próxima. Y me platican por favor de sus libretas. Háganse una, que sacan una foto y nos la comparten a la página de Facebook de Edel Vives México o mejor, al canal de YouTube. Y ahí nos platican a ver si de veras atrevieron a hacerse una libreta ustedes solitos. Ya vieron que es muy fácil. Así que, escápense con Edel Vives. Bye.